¡Buenos días a todos y bienvenidos a una nueva edición con las previsiones del tiempo de Trevi Meteo en español! Entre el viernes y el sábado el tiempo será soleado en toda la península, excepto el viernes por la mañana, cuando tendremos un poquito de variabilidad en el sur y tendremos también en estos días un poquito de niebla en las llanuras del norte de Italia y también en las zonas interiores del centro y tendremos un empeoramiento de las condiciones meteorológicas para el domingo, especialmente desde la tarde por el pasaje de una nueva perturbación. El clima será templado en estos días, especialmente en el centro y en el sur de la península, mientras será frío en el centro y en el norte por la mañana. Gracias por su atención, es todo para hoy y para saber cómo será el tiempo en los próximos días, consulte nuestra aplicación.